Pese al retraso en la instalación de casillas, según los reportes ciudadanos en la capital michoacana y diversos puntos de la entidad, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, informó que se ha superado la meta de instalación durante las primeras horas de este domingo. En este momento, miren, en este momento tenemos en el sistema 5.005 casillas reportadas como instaladas de 6.167, es el 81.16%. Le recuerdo que la meta institucional es que a las 11 de la mañana reportáramos entre el 65 y el 70%, estamos ya llegando por arriba del 81%, así es que en términos del reporte de casillas instaladas, digamos, está bastante bien en este momento, porque ya tenemos inclusive la meta de las 12 del día, la meta de las 12 del día es de 80-85% y ya estamos en el 81.16%. Al momento, nos han reportado hechos violentos durante el traslado de paquetes o la instalación de casillas, sin embargo, señaló que en la localidad del Terrero nos instalaron dos casillas por motivos de seguridad desde el día sábado. Solamente sí dimos en Tierra Caliente dos casillas de baja por una cuestión de inseguridad en el Terrero, municipio de Buenavista. Son las únicas casillas que dimos de baja en estas condiciones. Hay otras cuatro casillas que fueron por razón de menos de 100 electores desplazados, por ejemplo, de Cualcomán, de una localidad de Cualcomán, pero están en Cualcomán, así es que su derecho al voto se atiende con la casilla especial de Cualcomán. Entonces, no hay mayores problemáticas. Finalmente, destacó que muchas de las casillas no iniciaron funciones derivado de la falta de funcionarios, situación que orilló a los ciudadanos a tomar sus puestos. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Avalos, Noti13.